Tres cruces se llevó Aquel rayo y algo más Soledades y recuerdos Empezaban a girar El circo que me trajo Aquella cara otra vez Y la lluvia de verano Vuelta a casa y a correr Vos sabes que ya no va a volver Pero no hay por qué llorar No hay por qué llorar No hay por qué llorar Y así por qué Mejor tarde a la terminal A la terminal Inundaba mi memoria aquella cara otra vez Y la noche con sus luces ordenaban adolecer Vos sabés que ya no va a dormir Pero no hay por qué llorar No hay por qué llorar Tiene ánimas y bosques De contarte a la tuya La tuya La tuya Vos sabés que ya no va a dormir Pero no hay por qué llorar No hay por qué llorar Tiene ánimas y bosques De contarte a la tuya 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 A la tuya